...de fondo los legendarios de Pech y Moth, y son la perfecta introducción sonora para Bruno Cardeñosa, capítulo número 79, nada más y nada menos que los misterios del lago Ness, el monstruo del lago Ness, Nessie. ¿Qué es Nessie en realidad? ¿Cuántas hipótesis hay sobre el asunto? ¿Alguien ha visto realmente al monstruo? Bueno, pues de eso y de otras muchas cosas nos va a hablar Bruno Cardeñosa en este capítulo 79, sobre nuestros enigmas del mundo. Que las profundidades marinas albergan especies desconocidas, nadie lo duda. Antaño, el pulpo gigante, el calamar gigante o la serpiente marina formaban parte de las viejas leyendas. Mitos de los hombres antiguos que acudían a lo fantástico para explicar lo que no comprendían. Pero no, no es así. Esos animales existen, hoy lo sabemos con seguridad. Pero además anden las profundidades abisales de los océanos, en las aguas de muchos lagos pueden esconderse seres casi legendarios. 250 lagos y ríos del mundo albergan criaturas que habitan entre la realidad y la ficción. Solo en Escocia, en 24 lagos se señala la existencia de un monstruo. El más conocido de ellos es el monstruo del lago Ness. Allí en los últimos 70 años se han registrado más de 3.000 observaciones de esta criatura. Son más de 3 apariciones cada mes. La primera referencia data del siglo VI. Entonces y en siglos posteriores el supuesto monstruo fue visto por numerosas personas. Pero en 1933, cuando se construyó una carretera bordeando el lago, las apariciones de la criatura bautizada como Ness y se multiplicaron. Los primeros en verla fueron un matrimonio, los Makai. La describieron como un animal de 9 metros de longitud y cuerpo de serpiente. Al año siguiente y tras una ola de avistamientos, el coronel Robert Wilson obtuvo una fotografía histórica. En ella emergiendo de las mansas aguas del lago surfe un largo cuello rematado por una pequeña cabeza. La apariencia de esta criatura, que bien parecía un dinosaurio, fue el único argumento que empilaron los científicos para defenestrar cualquier intento por esclarecer los hechos. Pero los avistamientos prosiguieron. En 1960, a Tindis Day, que luego escribiría un clásico sobre el asunto, obtuvo una filmación en la que se veía a la criatura desplazándose bajo el agua. Serpenteaba a unos 11 kilómetros por hora. En esas mismas fechas logró detectarse por sonar a la criatura. Pero las expediciones con submarinos a que han pretendido identificarla acumulan fracasos. La criatura es sin duda esquiva. La razón posiblemente es la extraordinaria profundidad del lago, lo que unido a la existencia de numerosas grutas en su interior, facilitarían al monstruo convertirse en un animal, más que escurridizo. En 1972, la investigación sobre el Nessie avanzó mucho. Lo hizo gracias al investigador Robert Rines, que contó con la financiación del New York Times y el apoyo de la NASA. Usó una cámara submarina estroboscópica y captó una imagen completa de la criatura. Por su apariencia se asemejaba a un plesiosaurio, es decir, a un dinosaurio marino extinguido hace 65 millones de años. Desde entonces comenzó a sospecharse que la criatura bien podría ser un fósil viviente. Las investigaciones no han cesado por un momento. Pese a ello existen muchas dudas. Por ejemplo, el hecho de que los plesiosaurios no pudieran respirar bajo el agua y por tanto, el Nessie necesitaría salir a la superficie para hacerlo. Sin embargo, aunque se ha visto al Nessie en varias ocasiones fuera del lago, a pocos metros de la orilla, debería haberse visto en más circunstancias. Por ello, quizá, podemos pensar que estamos ante algún otro tipo de fósil viviente o ante una criatura todavía sin clasificar. Recientemente se efectuaba una nueva expedición al lago con todos los medios técnicos disponibles. Los sonares de los submarinos detectaron su presencia, pero el monstruo sigue siendo extraordinariamente esquivo. Además, hace unos meses el Dr. Picardi, un geólogo italiano, aseguraba que las visiones del monstruo son errores perceptivos que se deben a las burbujas de aire que suben a la superficie del lago cuando se producen movimientos rectónicos. Sin embargo, la Sociedad Británica de Geología salió al paso. La falla que cruza el subsuelo del lago está inactiva y por tanto no puede causar el fenómeno. Un fenómeno que sigue siendo objeto de estudio. Hoy, gracias a Internet, decenas de cámaras webcam vigilan 24 horas al día lo que ocurre en el lago. Las cámaras cuya señal llega a los ordenadores de medio mundo ya han captado a la criatura. Se ha abierto, pues, una nueva etapa en la investigación del monstruo del lago Ness. ¡Gracias!